Amigos, qué gusto saludarlos el día de hoy desde Nueva York, donde prácticamente ha llegado la H3H en esta gira importante en la Unión Americana. Poches, amigo Poches, qué gusto saludarte. Luis, es un placer y por primera vez en esta tierra de Nueva York y estar contigo aquí, gracias. Aquí andamos. No, al contrario, gracias a ti por darnos la oportunidad de poder platicar contigo. Gira importante, ya has estado en algunos lugares, desde California te vienes hasta Nueva York, la gente siguiéndote, un toro extraordinario. ¿Cuáles son tus impresiones? Sí, la verdad, más que nada me siento orgulloso por todo, como he estado recibiendo el público por primera vez acá por Nueva York, Nueva York y la verdad en California. Fueron excelentes los dos eventos que tuvimos, mucha gente y le doy gracias al señor que confió en mí, la verdad en Don Miguel por la invitación y gracias a ti por darme esta oportunidad aquí de estar en tu programa. Oye, pues los toros han funcionado muy bien, hay un toro que trae estrella prácticamente, una de las grandes atractivos del H3H, donde bueno, pues la gente te lo está viendo, te lo están pidiendo prácticamente, ¿no? Sí, la verdad, sabes que donde quiera me lo están pidiendo y por todos lados, como es que vamos para Oregon, vamos para Utah, nos están hablando sobre el toro pelé de gallos, toda la gente nos lo está pidiendo y pues primeramente Dios, vamos a, mientras el toro no nos lo corte, no se nos golpea, vamos a trabajar donde quiera que nos presenta. Hay que cuidar el toro, ¿no? Exactamente, el día de hoy aquí lo presentamos. Oye Poches, una oportunidad para la H3H de saludar al público, pero una ganadería que ha tenido un crecimiento desbordante prácticamente en un corto plazo, la gente volteó inmediatamente para ver la H3H. Mira Luis, la verdad, esa pregunta, la verdad, te lo agradezco y me siento orgulloso, el público me ha contestado muy bien, muy bien y en poco tiempo nos hemos ido como les pongo la verdad, sí, es lo que estamos comentando y me siento orgulloso, me ha topado muchos amigos que han trabajado en México, pero se ha topado aquí en la Unión Americana estos días que hemos estado trabajando y eso, ayer estuve con un muchacho de Oaxaca, vino a cuatro horas de aquí e incluso está otra vez hoy aquí, vino ayer y hoy. ¿Cómo sientes la afición aquí en Estados Unidos a diferencia de la República Mexicana? La verdad, la siento bien, pero un poco aquí es un poco más exigente la gente, la verdad, un poco más exigente, pero pues ahí estamos saliendo poco a poco, me han apoyado muy bien y las cosas salieron el día de ayer muy bien, la gente como muy contenta, me felicitaron y pues con eso me voy contento yo. ¿Cuántos meses vas a hacer de gira? Tenemos la última fecha el día, ahorita, tenemos la última fecha el día 2 de octubre. Todo se va a hacer de muy larga, ¿no? Sí, gracias a Dios. ¿En ese tiempo habrá que renovar toros según el desgaste que tengan? Sí, sí, ese es el plan que tenemos, incluso ahorita ya por ahí estamos habiendo de unos toros ya tenemos ahí. Oye, y enfrentar jinetes veo que no le estás temiendo a enfrentar al jinete que te pongan las empresas. No, la verdad, estamos los que nos están poniendo y pues las cosas han estado saliendo bien y es lo que quiere el público, el público es lo que está pidiendo y pues lo estamos haciendo y la gente está quedando contenta. ¿Cansado, poches? Sí. Son muchas horas, ¿no? Muchas horas, sí, pues salimos el martes a las 6 de la mañana de California, llegamos aquí el viernes a las 7 de la tarde y luego vamos a trabajar el día de ayer y llora. ¿Cuál es la mayor satisfacción tuya en todo esto que se vive? Porque cuando llegas a un final de una gira, pues te quedas con los recuerdos de muchos lugares donde estuviste y de la gente, de cómo la gente se entrega o la gente aplaude, ¿no? La verdad, eso es lo que me llevo y me estoy llevando en mi corazón, la verdad, y el apoyo que me ha dado toda la gente y cómo me ha recibido, me siento bien orgulloso y tú sabes, se siente uno porque empezaste de abajo y al estante, la verdad, estoy muy contento. Oye, la gente, cuando termine la gira aquí, seguramente te va a pedir, bueno, pues pelea de gallos en la República Mexicana. Sí, incluso, pero me lo están pidiendo ya en lugares, se me hablaron del Estado de México, que cuánto le me salía la jugada, incluso ahorita aquí llegando un muchacho me preguntó para Puebla y ayer me preguntaron para el Estado de Nayarit también y me lo están pidiendo mucho. ¿Qué le dices a la gente en la República Mexicana? Pues, que ahorita hay que esperar, vamos a ver cómo están las cosas, terminar nuestra gira y, pues, ya Dios dirá. ¿A la gente de la garita? Pues, también me está esperando que lo haya abierto, incluso también a toda esa gente bonita, bella de Oztlán. Si hay, el toro nos llega a salir bien, el rey de México, ahí estaremos presentes. Muy bien, Poches, te deseo mucha suerte el día de hoy. Mándele un saludo a todo ese público, a la gente que nos ve a través de Mexicana, a la gente que nos ve a través de las redes sociales y que haya mucha suerte el día de hoy. Son 10 ejemplares, la jugada va a estar muy interesante porque, además, pues, vas a enfrentar espuelas muy cotizadas del Escuadrón MG. Tú sabes que siempre se caracteriza, don Miguel, por traer buenos jinetes. Sí, el día de ayer, incluso, fue lo que me dijo él, cuando le tumbé, dijo, me tomaste las cuatro murallas más chingonas que traigo yo. Dijo, te felicito, dijo, con eso pago todo, dijo, la verdad. Y, pues, las cosas se dieron, salió bien todo. Y, pues, gracias a ti, viejo, por este apoyo. Y ahí estamos, mando un saludote a toda la gente que nos ve a través de... Caripedo de las estrellas. Caripedo de las estrellas. De nuestras amigas, Luis, es un gusto volver a encontrarnos, paisanazo de Morelia. Así es. Un saludo de aquí, de parte, a todo el equipo de H3H, servidores, amigos de todo México, el Pochiloco, y aquí estamos bien firmes. Gracias. ¡Gárrele, raza! ¡Gárrele, Lulú! ¡Vamos a salir, Carlos del Riquito! ¡Muy rato! 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 Los indestructibles de H3H. Los indestructibles de H3H de la Garita. ¡Venga el aplauso, Nueva York! ¡Aquí viene! ¡Cruzando el umbral de este ruedo! El amigo de todo México y de todo Estados Unidos, el Pochiloco. ¡Sus toros indestructibles de H3H! ¡Puebla, sí, señor! ¡Fuerte el aplauso! Bueno, José, le sirve y gloria para nosotros, señor Rodríguez. Venga, hijo, tu monta, yo la doy porme. Y que hoy, quinetes y caporrales que cabalgan para darle gusto a toda esta gente, que salga limpio, amparados por tu santa protección, así sea en el nombre. Vamos a arrancar con este gran espectáculo. Vimos a la gente a bailar, a la gente de Ciudad. ¡Veinte para cuatrocientos, veinte para ganar cuatrocientos! ¡Veinte preciso, veinte dolares para ganar cuatrocientos! ¡Subiendo, peldaño, peldaño! ¡Ambiendo como fuerza, señor! ¡Hoy tenemos, señor! ¡Un pelo que empieza la vuelta! ¡Hoy por la sierra, se fuera! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Se compone! ¡Tijeras, tijeras! ¡Hoy que va, señor! ¡Hoy llegado el elenco! ¡Veinte! ¡Por la arena se vuelve a estar aquí! ¡Nos vemos! ¡Ya la esperamos! ¡Hay que verla! ¡Ya la esperamos! ¡Con la espera! ¡ Tribe vamos! ¡El hombre supermo de los defensuos de sonidos de la H3H! ¡Aquí! ¡No! ¡El suena sea un precisamente! ¡Corto de toda el nudo! ¡Oooooh! ¡El El hombre grande de millón, que grande de niño, ahora sí bonito, así revalga. ¡Listo! ¡Listo, impreforado! ¡Listo, amigo de la tranca! ¡Listo, amigo de la camarra! ¡Vamos a presionar! ¡Fuerta! ¡Fuerta, amigo! ¡Ahí tenemos hilo! ¡Un toro que empieza a la vuelta! ¡Un jinete que se lo lleva! ¡Ahí soportando todo lo que le manda! ¡Y sigue! ¡Es el señor de la garita! ¡Cerro! ¡Cerro incorregible es un jinete! ¡Y apriétala! ¡Apriétala el cerro! ¡Uy! 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 ¡La descuadrosa suicida de lo más recio! ¡De lo más peligroso! ¡Aquí está! ¡Fierro macizo! ¡Así juega! ¡Vegado! ¡Espectacular! ¡Fúrica cuenta! ¡Fúrica cuenta! Venga Don Miguel Guzmán de la empresa Rodeo Tierra Caliente y el comandante jefe de la escuelona MG Le han tumbado dos veces los indestructibles en un fin de semana A este, el mejor, el bandido de mancuernas y eso hay que reconocer, eso hay que reconocerlo Venga el aplauso a Rodeo Tierra Caliente, venga el aplauso a los indestructibles H3H Y el gran jefe, bandido de mancuernas, ese señor, bandido, devolvió a aplicar la misma dosis y bueno, hay que esperar la tercera, la tercera a la vecina viejo Ahora si que, nos tocó perder y, ahora si que, y todo cuento lazo y, ya vendrá la tercera ¡Fuerta, señor! ¡Ahí tenemos, cielo! ¡Un toro que levanta cuadriles! ¡Y travieso que se lo lleva! ¡Vaya, mucha, cuanta! ¡Y sigue! ¡Un toro que levanta! ¡Un jinete que se lo lleva! ¡Y un público que aplaude! ¡Échame la pausa, señor! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vaya, vaya, vaya! Guadalajara de noche, ándale, Guadalajara de noche Y le voy a pedir a la banda que me trote el servicio ¡Vaya, vaya, vaya, de una besta de recupero! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Fuerta, quinto para llegar! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Gracias por ver el video! ¡Fuerta, fuerte señor! ¡Ahí tenemos tirado! ¡Un toro que empieza! ¡Un reparo fuerte! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Ahí está el señor! ¡Componiendo la banda! ¡Vamos a ver señoras y señores! ¡Se fue rico! ¡El aclaro! ¡Eso es, señoras es! ¡Adiós, amores! ¡A suspenso a la tribuna! ¡Listo mi bruja, listo! ¡Ándense que están bien! ¡Fierro! ¡Gracias! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Aquí los morenos viejos! ¡Gurbo Guerrero, ve los indestructibles de H3H! ¡Así que banda! ¡Suspenso a la tribuna! ¡Todo nada Willy! ¡Todo nada Willy! ¡Aquí viene! ¡El señor para que prueba! ¡Prepara! ¡Gurbo Guerrero! ¡Aquí está! ¡Así cua calceta! ¡Pero! Se llama Golo Guerrero, el Puey de Díaz, el de Tequimán Molina. Colócalo, mirados de Dioses, y no recuñece el régimen de las nuevas propuestas musicales. Saludos, saludos a todos. Saludos, saludos a todos. Saludos, saludos a todos.